El instituto era un ascazo, lleno de teros mononeurona, jugando al fútbol todo el día y niñas bobas que chorreaban las bragas pensando en sus pollas. El tío con el que perdí la virginidad no era un deportista. Esos solo se acercaban a mí para pedirme los apuntes, así que ni hablar de intercambiar fluidos. Yo en el instituto era la marginada. Y que los chicos no te dirijan la palabra no implica que tú no te fijes en el culto que se les marca en el pantalón de deportes y que te toques todos los días, todos. Pensando en cómo sería metártelo en la boca. Yo no era muy popular en el instituto entre los tíos hasta que empecé a comer pollas. Eso me abrió muchas puertas. Tenía que buscarme a alguien como yo. Alguien que comprendiese como yo. Había comprendido que o nos metíamos mano mutuamente o nos quedaríamos incorruptos para siempre. Tenía el candidato perfecto. Se llamaba Marcos y era el chapón de la otra clase. Lo hicimos un día que mis padres se fueron de viaje. Lo planificamos hasta el más mínimo detalle. Velas, lubricantes, música romántica. No fue capaz ni de ponerse el condón. Me lo comí un rato. Como un perrillo histérico dando lengüetazos. Al menos se le puso dura y pudo ponerse otro condón. Yo estaba aburrida. Y pa' dentro. Se corrió en dos minutos. Eso sí, cumplió su objetivo. Ya no éramos virgenes. Lo mío fue un auténtico tópico. Lo hice con un amigo un día que se quedó a dormir. Al final, hetero. Y dos días después se lió con mi prima. Pero no me pareció mal. Simplemente le quemé la bici. Como lo de echar un polvo sin compromiso era de guarras, seguí saliendo con Marcos. A los 21 años estaba ya trabajando en una academia. Y ahí empezaron los problemas. Se llamaba Diana. Con ella aprendí ciertas verdades fundamentales que cambiaron por completo mi vida. Que no hay nada mejor en el mundo que comer un coño. Comerse un coño da mucho trabajo. Os lo digo yo que lo he probado. Una polla es mucho más agradecida. Es más simple. Con un poquito de esfuerzo obtienes muy buenos resultados. Con los coños es mucho más complicado. Aunque he de reconocer que hay chicos con mucho talento. No son un mito, chicas. Y son muy pocos. Pero existen. Mi primera vez fue en la universidad. Con 19 años. Quería convertirlo en una noche memorable. Hacer de todo. Pero acabó siendo una paja compartida. Yo era un inexperto y el otro era un reprimido. Menos mal que con el tiempo y la experiencia descubrí que se podía llegar muchísimo más lejos. Ah sí, mi primera vez. Fue con uno de esos capullos que venían de Madrid. Como mis amigas. En agosto ni llevábamos bragas. Es una tradición tan antigua como el lanzamiento de boina. Yo no pienso contaros cómo perdí mi virginidad. ¿Qué dirían en la Casa Real si se enteran? Pues yo cuando iba al instituto me hacía muchas pajas. Teníamos un colega que nos compraba revistas de guarras y después nos las pasábamos entre nosotros. Hasta que estaban tan pegañosas que no se veían ni las fotos. Pero a los 18 mis colegas me obligaron a entrar en la discoteca. Y un día estaba en la barra y llegó una tía mazo borracha, me sacó fuera y me folló en un parque. Y así perdí yo la virginidad.